Se va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, por expresa invocación de la previsión contenida en la Constitución, el Tribunal Constitucional al admitir a trámite ese recurso lo suspenderá, se notificará a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Furcadil, por parte del Tribunal Constitucional y a partir de aquí ojalá, ojalá se vuelva al sentido común. Y si, por desgracia, no se volviera al sentido común y se pretendiera otras cosas, pues evidentemente, como ha dicho el Presidente del Gobierno, se daría la respuesta adecuada, con prudencia, con firmeza, con proporcionalidad, pero con toda claridad que nuestro Estado de Hecho prevé ante a cada una de las situaciones que eventualmente se produzcan. Pero a día de hoy lo que hay es eso, no se renuncia a nada, ni se anuncia nada, porque hemos de estar a la espera de lo que se produzca. Y ojalá no se tenga que hacer nada más y nada menos que interponer este recurso en inconstitucionalidad. Y con la suspensión que previsiblemente acordará el Tribunal Constitucional y la anulación de esta resolución, esta desdichada resolución que ha aprobado el Parlamento de Cataluña esta mañana, no se tenga que hacer nada más. Ojalá, porque eso querrá decir que se ha vuelto de donde nunca debía haber salido esos dirigentes políticos. que es a la racionalidad, al sentido común y evidentemente algo que es elemental y consustancial a la democracia, que es al cumplimiento y al respeto de la ley.